1, 2, 3, 4 y 5, 5 años Bueno, este es un vídeo un poco rápido, random y sin preparar Ya que hoy cumplimos 5 años del canal 5 años ¿Quién me lo iba a decir? Que yo iba a ser tan constante con algo en mi vida Nada, ni siquiera en otros factores de mi vida he sido tan constante con el canal Y bueno, es un vídeo de agradecimiento y también de un poco de broma Porque quiero meter toma falsa de lo que veis A ver, vosotros normalmente veis el resultado final Hay veces que al final he incluido algunas cositas así extra como anecdótico Para que veáis pues lo duro que es ser ASMR Y en este vídeo pues voy a poner toma falsa Así que el volumen va a estar un poco más alto No va a ser ASMR como tal este vídeo Lo aviso desde allá Si estáis escuchando con casco o con audífono Bajad el volumen porque puede que os moleste el oído Por favor, antes que nada Y también voy a poner en el vídeo alguna que otra colaboración Algunas que han salido, otras que no han salido De mi canal con otros canales Y las voy a recoger, voy a recoger en este vídeo No sé cuánto voy a durar el vídeo porque no lo he editado aún Estoy grabando esto previamente Pero se me ha ocurrido, se me ha ocurrido una cosa Que eso puede ser bastante divertido El acto más falsa, la colaboración es inédita tal Incluida en un vídeo de agradecimiento por estos cinco años Dime, Alfredo ¿Vienes a la boda de mi hija? Para exigirme un favor Ya sabes que mis amigos siempre tienen un favor Pero los enemigos de mis amigos Yo, yo los convierto en mis enemigos Y a ese, a ese le temen Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal estáis? Yo, en un nuevo vídeo, tag, nominado por... Uno... 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 Dos... Y tres... Ladrón Soy el ladrón Y he venido a robar tu corazón Hola, soy el ladrón Y he venido a robar tu corazón Hola, soy el ladrón Y he venido a robar tu corazón Hola, soy el ladrón Y he venido a robar tu corazón Hola, soy el ladrón Y he venido a robar tu corazón Hola, soy el ladrón Hola, soy el ladrón Y he venido a robar tu corazón Poder. 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 Osissionos Poder. Dada. hey darling i'm freddie mercury today i do asmr for you hey darling i am freddie mercury today i have 1,2,3 oye muñayo camaradas suscríbanse dale like comenten al comandante camaradas les habla el comandante en jefe fidel castro les ordeno que se suscriban comenten y le den a like al canal el comandante el comandante el comandante el comandante Yo soy Moor ASMR y estoy concursando en el canal de Kino ASMR. Voy a hablaros un poco de mi, para quien no me conozcáis, mi canal es un canal variado que principalmente se fundamenta en los role plays. Loco, 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 loco. Vamos a ser tu y yo el amo en este mundo, loco. Hola, soy Moor ASMR y estoy... ¡Ey! Vale, parece que insultar a la gente se hace efecto. ¿Se ha callado? ¿Sí? No, tío, pero vamos a ver. Que yo lo flipo, o sea, que la gente... Tío, es que la gente tiene que estar hablando toda hora, tío. La gente no sabe lo que es el silencio, no sabe lo que es tener en el móvil para callarse. Estoy por parar, sinceramente. Ojo, a mi por otro lado me viene bien, porque así relleno para el especial que voy a hacer. Visto de otro lado, me hace falta material. Vale, creo que ya. Hey, soy Moor ASMR y estoy en el canal de Kino ASMR. Voy a abrir una cuenta de Paypal para que me donéis a un retiro espiritual en el Tíbet. ¿Que gitu? ¡Veis! 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 Además me rabo la cabeza y hago artes marciales. ¡Veis! 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 Luego cuando venga me hagan ruido, me los cargo a todos. A ver si ahora sí. Porque van a ser siete minutos, siete minutos chiquillos. Siete minutos de mi vida aquí aguantando a gente. Otra vez estamos aquí, ¿verdad? Claro Como todos los años Siempre te pasa igual Cuando llega Navidad ¿A quién acude? A More Al Dr. More Tu elfo de confianza Pero es que esto no puede seguir así, Papá Noel Mira Colesterol Alto Diabetes Esto es explosión de diabetes El azúcar Tú eres, vamos, ni una nube Los pulmones Encharca o no Es un lago El hígado Ya ves, mira Yo entiendo que la copita de Aní Me tola en Navidad De otra tía que he tomado de casita en casita Pero es que no puede ser así, Papá Noel Y vamos, esto ya Lo último Lo último Me he encontrado Debajo de tu cama Pestiño 20 cajas de pestiño vacía Me he encontrado ¿Tú crees que esto es normal? No, Pichano Esto no es normal Esto no puede seguir así Así que O mejora la salud O tú no llegas a las próximas Navidades Ah, mira Es que te quería preguntar aquí Dos cositas Tú Va a dejar De comer paradilla Pero a ver Si yo te entiendo Si yo te entiendo, Papá Noel Si esto es lo de todos los años Tú vas a adelgazar Tú vas a hacer deporte Tú Que te vas a convertir en enanoso acereje ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Tú te has visto? ¿Tú has visto esa barriga? A ver Que yo entiendo que la gente te ve Como si tuviera 20 años Chavalito así, joven Pero no Pero no es la realidad Que no Que eso es lo que es un disfraz Que tú te pones Para el resto del año Pero el 24 De Seba Y no me diga eso de Yo no estoy goto Yo estoy Fuentecito Que no, que no Mira Otra cosa que te voy a preguntar ¿Tú te acuerdas El año pasado Lo que te pasó Con aquella chimenea? ¿Te acuerdas? Venga Dilo Dilo Sí Vamos a salir ya Sí Vamos a salir ya Cinco minutos de vídeo Esperando a que se calle Un señor cae ahí afuera Que me está contando su vida Y va a estar Lo que está contando a vosotros Una vida que a nadie le interesa Si irán No se irán Puedo hacer ASMR With knife Con cuchillo Si ya se va El problema es que ahora seguro que se va Y vuelve el otro para atrás No se lo viene Bien Ahí está arrancando Venga, venga, venga Vámonos Fue 16 minutos perdido aquí Sin hacer nada Que vaya, tío Hey ¿Me escuchas? Despiértate No son horas de dormir No me mires así No te conozco de absolutamente nada Y no te debo nada Que te quede muy claro No me gustas nada No me gustas nada 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 Pero este es mi Hey Hey Tú Despierta Sí 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 No me gustas nada 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 Bueno, a ver si el señor del coche le da por apagarlo. Tío, de verdad, en serio, o sea, es más de 10 minutos para la otra. Pues vamos allá. Muy bien. Muy bien, un momento. Me voy a desatar. De acuerdo. Ya te he quitado, ya te he quitado el espradrapo de la boca. Así que espero que me digas la verdad. Toda la verdad. Tío, es que hay un pie de ruido. Sí, un momento. Voy a quitarte esto. No te muevas. Vale. Hey. Soy Mor ASMR. Y estoy en el canal de Kino ASMR. Para quien no me conozcáis, hago variado de ASMR. Aunque, principalmente, me encanta mucho hacer rol, play, 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 play. Una de las cosas que más me relajan de la ASMR son los susurros y también los soft spoken, que es cuando la persona habla bajito. Los hamobans, en los que parece que me tocan la cara, también me gustan mucho y me dan muchas coquillitas. Coquillitas, coquillitas, coquillitas. Coquillita, coquillita, coquillita Estoy muy agradecido a Kino Que me haya dejado participar Ya que me hacía mucha ilusión Perdón Tengo un caramelo en la boca Y se me va un poco Así que este vídeo, como es cortito Espero que os esté gustando Os esté relajando Y sobre todo, os dé muchas cosquillitas Así que sin más, me voy a despedir Espero que os guste Y nos veamos quizás próximamente Un beso muy fuerte Y dulces sueños Y nos veamos Un beso muy fuerte Y nos veamos Y nos veamos Imagínate que esta es tu cabeza y te hago nervios craneales. Si te hago nervios craneales, te hago nervios craneales. Cuando termine de contar 10, quiero que te duermas completamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 9 y 10 Duerme, duerme, duerme Duerme